¿Qué o quiénes eran esa manada de leones y leopardos que salieron al encuentro de Jesús, María y José, cuando estos avisados e instruidos por el mensajero de Dios, huyen hacia Egipto por el camino del desierto para guiarles y protegerles durante la travesía hasta que llegaran a su destino? ¿Qué vieron en Jesús esa multitud de dragones que salieron de la gruta donde María llegó para descansar, que lo honraron y se sometieron a él reprimiendo sus instintos voraces sin hacer daño a José, María y sus acompañantes? Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este desperdicio a conciencia y compartir con nosotros tus conocimientos y experiencias en el cajón de comentarios. En el Evangelio Apócrifo de Mateo, donde leemos los detalles previos durante y posteriores al nacimiento de Jesús, encontramos un peculiar relato que no solo impacta nuestras mentes, sino que también expande nuestras conciencias para considerar el dominio y señorío de Jesús sobre las posibles razas alienígenas con las que se encontró en el desierto durante su huida a Egipto, cuando apenas podría tener dos años de edad. El relato nos habla de dragones, leones, leopardos y lobos, que un lector común podría literalmente verlos como simples bestias o animales feroces. Más los detalles de la narración nos colocan frente a una gran posibilidad de que Jesús está enfrentándose a diferentes razas extraterrestres. Debido a la descripción que el escritor hace respecto al comportamiento de ellas, haciendo alusión incluso al cumplimiento de antiguas predicciones sobre el Mesías y sobre los hechos aquí narrados. En el texto apócrifo nos dice que cuando el rey Herodes vio que había sido burlado por los reyes de Persia, ardió en cólera y envió un grupo de sus servidores para capturarlos y matarlos. Pero ellos, guiados por la astronave que los trajo desde Zipar hasta Belén, ya habían partido llevados de regreso a su tierra por la misma nave sideral. Fue entonces cuando Herodes ordenó degollar en Belén a todos los niños menores de dos años según el tiempo que había inquirido de los magos. Sin embargo, el día anterior a esto, un mensajero de Dios advirtió a José y le dio instrucciones para huir con María y Jesús hacia Egipto tomando el camino del desierto. Entrando al desierto, vieron una gruta y queriendo descansar ahí, María descendió de su montura y se sentó sosteniendo al niño Jesús en sus rodillas. Repentinamente de la gruta salió una multitud de dragones y tres muchachos que los acompañaban, que bien podrían ser los hijos de José, se atemorizaron lanzando gritos de espanto. Al ver esto, Jesús descendió de las rodillas de María y se puso en pie delante de los dragones. Y estos, al ver a Jesús, se postraron ante él, quien les ordenó no hacer mal a ningún ser humano. Cuando José y María vieron esto, tuvieron temor de que Jesús fuese herido por los dragones, por lo que Jesús les dijo con gran autoridad. No teman y no me miréis como un niño, porque yo he sido siempre un hombre hecho, y es preciso que ellos se amansen ante mí. Luego aparecieron del desierto leones y leopardos que les acompañaban por doquiera iban José, María y Jesús. Escribe el relato que estos leones y leopardos iban delante de ellos, señalando la ruta por donde debían transitar, reverenciando a Jesús e inclinando sus cabezas ante él. Explica el relato del evangelio apócrifo de Mateo, que el primer día que María vio venir leones, por lo que se entiende que estuvieron guiándoles no por pocos días, ella tuvo gran temor. Sin embargo, Jesús la miró con alegría, diciéndole, no temas nada, madre mía, que ellos no vienen a nosotros para hacerte mal, sino para obedecerte, y por esto vienen a tu alrededor. Y con estas palabras, Jesús disipó el temor del corazón de María. Sigue diciendo en el texto que estos leones y leopardos permanecían cerca de ellos y les mostraban el camino, sirviéndoles de guías y protegiéndoles durante la travesía por el desierto. No sólo a ellos, sino también a los bueyes y a los asnos de carga que llevaban los equipajes. También dice que marchaban entre los corderos y las ovejas que José y María habían llevado desde Judea y que aún conservaban con ellos. Que asimismo, ellos podían andar entre los lobos y nadie sufría ningún mal a causa de la protección de la manada de leones. Que había dos bueyes y una carreta en la que iban los objetos necesarios y que los leones los dirigían en su marcha. En este relato podemos destacar varias acciones o comportamientos, tanto de los dragones como de los leones frente a Jesús. Empecemos con los dragones, quienes son un símbolo de criaturas reptiles destructoras, siendo el dragón en el Nuevo Testamento una representación de fuerzas malignas y de aquellos seres guiados por él. A las preguntas, ¿será posible que existieran o existan los dragones? ¿De dónde nace esa fascinación del ser humano por estos lagartos? Según el texto apócrifo, parece indicar que sí existieron y posiblemente siguen existiendo y que podría tratarse de una especie de seres reptilianos que ante la presencia de Jesús no sólo obedecen sus órdenes, sino que además le honran. Algo curioso es que los dragones aparecen en las historias de muchas culturas y pueblos alrededor del mundo. Por ejemplo, para los europeos se trataban de seres malignos que habitaban en cuevas y que salían de ellas para aterrorizar a la población. ¿Por qué distintas culturas del planeta sin aparente conexión entre sí representaron a los dragones, incluyéndolos dentro de sus manifestaciones gráficas y sus tradiciones orales y escritas? Hoy, en el campo de la ufología y las teorías contemporáneas de conspiración, los reptiloides también son conocidos como reptilianos, hombres lagartos o draconianos. Reptiles humanoides, cuyo origen podría ser extraterrestre o intraterrestre, que en ocasiones surgen del interior de la Tierra como una raza inteligente que ha evolucionado en nuestro planeta está paralelamente a los seres humanos, identificados como entidades sobrenaturales o como un resto de una antigua civilización prehumana. En India, por ejemplo, encontramos en sus escrituras a los Naga, descritos como seres reptilianos que viven subterráneamente y que interactúan con los seres humanos en la superficie. En algunas versiones, se dice que estos seres vivieron alguna vez en un continente del Océano Índico que se hundió en las aguas. También en el Lejano Oriente, chinos, vietnamitas, coreanos y japoneses hablan en su historia de dragones, seres concebidos tanto en formas físicas como metafísicas. ¿A qué o a quiénes se refería el autor del evangelio apócrifo de Mateo con esta multitud de dragones que salían del interior de la gruta? ¿Sería que se refería literalmente a fieras o animales terrestres? ¿O se refería a seres extraterrestres o intraterrenos de los descritos actualmente en ufología como reptilianos cuya piel resplandece fosforescente? Esa raza cruel de tiranos galácticos que ante la presencia de Jesús reconocieron que debían obedecer, honrarle e inclinar sus cabezas. Un comportamiento notablemente inteligente que no tendría una bestia feroz. Por su parte, a través de David Icke, la figura del reptiliano ha renacido con bastante popularidad en nuestros días, asociándola a teorías conspiratorias de dominación mundial por parte de los reyes, jefes de estado, aristocracias y magnates financieros. Déjanos a tu consideración e interpretación qué o quiénes pudieron haber sido esa multitud de dragones. Ahora bien, si estos dragones descritos en el Evangelio Apócrifo de Mateo nos hacen pensar en todas estas cosas, ¿qué podríamos pensar acerca del peculiar comportamiento de estos leones y pardos para con Jesús, María, José y sus acompañantes que muestran honra, obediencia y aparecen como guías protectores durante su travesía por el desierto? Si eran feroces animales carnívoros, ¿cómo explicar que respetaran y protegieran durante días las ovejas, los bueyes y las asnas de José y María sin devorarlos, siendo que su naturaleza es netamente carnívora y estaban en el desierto con pocas posibilidades de presa para cazar y a estos animales los tenían a su alcance? ¿Será que el texto podría estar describiendo aquí la otra raza extraterrestre que en ufología son los que se oponen a los reptilianos y llegaron en ese preciso momento para proteger a la caravana y los animales y guiarlos durante su travesía por el desierto? ¿Estaremos ante los felinos de Sirio, los Uruma, la especie alienígena felinoide? Esa que es descrita como la raza guerrera y protectora de varios sistemas solares que llegaron a la Tierra por orden de la Federación Galáctica cuando la raza draconiana o ancestros de los reptilianos llegó a colonizar la Tierra en tiempos de los dinosaurios. Esa raza intelectual, apacible, genetista, pacífica, pero que cuerpo a cuerpo son los mejores guerreros de este universo. Con este video, el proyecto Avatar quiere presentar ante ti estas posibilidades, considerando que el comportamiento, tanto de dragones como de felinos, en un mismo texto resalta considerablemente como si se tratara de seres inteligentes que ante la presencia de Jesús reconocen su autoridad y señorío, aun siendo este un niño. Si este material fue de tu agrado, suscríbete al canal activando la campanita para que YouTube te avise cuando subamos el próximo video.